¡Hey! ¿Qué tal, niños? Un nuevo video. Hoy vamos a ver cuándo más o menos va a salir el EFU Studio 21. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces EFU Studio 21. Lo que yo voy a estar haciendo aquí va a ser como una predicción de más o menos cuándo creo yo que va a salir y por qué. ¿Sale? Entonces vamos a meter un poquito más de zoom. Aquí estoy en la página oficial de EFU Studio. Justo donde aquí está el tema de los forums. Donde podemos ver mucha información. Entonces tenemos aquí el fórum de EFU Studio Users Forum Loop Talk. Aquí es donde normalmente dan información de nuevas versiones. Entonces tenemos justamente este post que se llama EFU Studio 20.99 Beta 2. Actualizado el 11 de mayo de 2022. ¿Sale? Muy bien, creo que la primera versión del primer beta salió a principios de mayo o en abril, a mediados. No me acuerdo exactamente la fecha, pero no lleva mucho tampoco. Y voy a hacer más o menos una predicción en base a lo que yo he visto en lanzamientos anteriores de EFU Studio. Más o menos como cuánto tiempo toman. Y más o menos qué es lo que están comentando aquí los administradores como por ejemplo Scott. Entonces tenemos este anuncio que dice EFU Studio 20.99 Beta 2. Actualizado el 11 de mayo. Bienvenidos a una nueva, bueno no nueva, más bien dice Welcome to an early EFU Studio 21 Alpha Beta Test Number 2. Que significa bienvenidos a una versión reciente o muy nueva de Alpha Beta. Hay algo que vamos a revisar ahorita. Y luego dice, por favor lee todo acá abajo cuidadosamente, ¿no? Entonces hay algo aquí que se me hace un poquito raro. Este término lo habían usado antes previamente. Alpha Beta, ¿sale? O sea, Alpha Slash Beta. Se me hace raro. Normalmente cuando, digamos EFU Studio, los programadores ya van a lanzar una nueva versión. Primero empiezan con un Alpha. Le llaman Alpha, ¿no? Una vez que pasa en Beta quiere decir que ya está muy cerca del lanzamiento. Entonces se me hace un poquito raro que dice Alpha Beta. Entonces me imagino que está entre Alpha y a dar transición entre Beta, ¿no? Entonces, no sé. Se me hace un poquito raro la verdad cómo lo escribieron aquí. Nunca había visto algo así entre los administradores. Entonces, para mi punto de vista está entre que es Alpha. Ahorita EFU Studio 29 versión 2. Pero que ya va a pasar a Beta. Más o menos si es que tiene sentido. Muy bien, aquí abajo. Dice, hablen de este lanzamiento. Que básicamente platiquen aquí cómo funcionan las nuevas actualizaciones. O si hay algún tipo de bug. Que son básicamente fallas en el programa. Y bueno, aquí sale para que veas lo que se viene. Checa este EFU Studio 21 teaser thread. Que es como otra publicación, otra página web donde te muestra lo que se va a venir. Y luego dice, to make future requests. O sea, para hacer pedidos sobre cosas nuevas que se vienen en EFU Studio 21. Que pudieran incluirse en este otro post, ¿no? Ahora, aquí en notas tenemos, dice, esto se llama un alfa-beta. Porque es una mezcla entre alfa, beta, componentes y cosas nuevas. Entonces, si tenía sentido lo que estaba pensando anteriormente. Lo que sorbe. Dice, we do this to give you early access. Hacemos esto para darte acceso temprano. Y que puedas proveer feedback antes de que todo, digamos, se lance oficialmente. Bueno, eso tiene sentido. Luego te dice lo típico de siempre. No uses alfas o betas para proyectos críticos. Y lo dice, in particular, this installation of EFU Studio is months away from release. And will change radically before it's ready. Ok. Significa que esta instalación de EFU Studio va a tardar meses antes de salir. Antes de que esté listo. ¿Sale? Bueno. Luego aquí dice que se va a instalar cuando tú instales el beta. En forma paralela de tu EFU Studio actual. En la locación donde está instalado. Y los betas expiran. Y un reemplazo del beta puede ser que no esté listo cuando expire. Eso es cierto. Cuando tú instalas EFU Studio. Un beta te va a decir expira en 15 días. En un mes. Y de ahí tienes que descargar una nueva versión si es que está disponible. Bueno, aquí tenemos los links de Windows y de macOS. Aquí vemos nuevas actualizaciones que tenemos en el beta 2. Tenemos un multiband delay plugin. Esto es algo nuevo. Si le gustaría que haga un video de las cosas nuevas que se pueden ver en EFU Studio 21. Coméntame aquí abajo. Y con gusto se los hago. Yo la verdad estaba esperando, digamos, a que saliera EFU Studio 21 para hacer el video oficial. Pero leyendo ahorita que dice que según esto va a tardar meses en salir. Pues a lo mejor podría adelantarme un poquito ahí, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, algo aquí muy interesante es de que dice alfa, beta, ok. Ok, muy bien. Entonces volvemos aquí arriba. Algo muy interesante es que dice esta instalación de EFU Studio está meses antes del lanzamiento oficial. Y muchas cosas van a cambiar antes de que esté listo, ¿sale? Pero bueno, entonces empezó el beta 1 a principios de mayo o a lo mucho mediados de abril, más o menos. Pero ya estamos entre alfa y beta. Entonces yo pienso que EFU Studio va a salir, no sé, junio, imposible, ¿no? No sale en junio. Pero yo creo que sí en junio a mediados o a finales sale un tercer beta. Pero podría salir entre julio y agosto, es mi predicción, ¿sale? En base a lo que estoy leyendo, en base a que he visto otros lanzamientos anteriores. Yo creo que pudiera ser posible que se lanzara entre julio y agosto. Ahora, si ya está lanzando entre julio y agosto, sobre todo agosto, tienes luego septiembre, octubre y noviembre, ¿no? En noviembre es cuando hacen el Black Friday. Ahora, si yo siento que si no lo hacen entre julio y tampoco en agosto, ya queda muy poco tiempo para llegar al Black Friday. Pudiera ser que a lo mejor si quisieran esperar a propósito, inclusive que ya esté, digamos, bien el EFU Studio 21. A lo mejor por ahí en eso entonces ya vamos a tener beta 5, 6, 7. Creo que lo máximo que yo he visto en una versión de EFU Studio, creo que fue la 20. Salieron como 6 betas, me acuerdo, que llegué a probar. Entonces, yo digo que en esta versión va a ser algo similar. A lo mejor máximo 6, 7 betas antes de que salga la versión oficial. Todo depende, digamos, qué tantas fallas tengan. Y obviamente con las nuevas actualizaciones que están metiendo, qué tan complicadas son de meter y de que funcionan adecuadamente. Entonces, mi predicción es julio y agosto. Julio sería como pensando en el lado positivo que sale todo bien y pronto lo lanzan, sale en julio. Pero más realístico para mí sería en agosto. Y bueno, no me sorprendería si se esperan un poquito más para hacer algún tipo de promoción de lanzamiento de EFU Studio 21 más Black Friday. O si no, lo lanzan antes y de todos modos es a lo mejor una promoción de Black Friday para levantar las ventas del nuevo EFU Studio 21, ¿no? Entonces, todavía hace falta tiempo. Si ustedes quieren participar y dar sus comentarios de cosas que se pueden mejorar de EFU Studio, pueden entrar a estos forums y entrar justamente aquí, donde dice To make feature requests, use the EFU Studio 21 teaser, discussion thread, este. Ustedes pueden entrar aquí, que es esta página. Vamos a abrirla. Y aquí ustedes pueden hacer comentarios de cosas que quisieran, digamos, ver mejoradas en EFU Studio 21. Me imagino que ya mucha gente ya comentó muchas cosas. Pero bueno, aquí es donde ustedes pueden participar por mientas. Y como todavía falta tiempo, es buen momento para hacerlo. Así que bueno, esta es mi estimación de cuándo va a salir EFU Studio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que va a salir antes? ¿Crees que va a salir después? ¿Qué más o menos tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿O qué es lo que va a suceder? Déjame tu comentario aquí abajito. No olvides darle like, suscribirte, activar todas las notificaciones para que no te pierdas de nunca un nuevo video. Yo soy Erick y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!